hola a todos bienvenidos a un vídeo más con nosotros hoy vamos a jugar un combate este con una amistad aquí en el nintendo switch vamos a poner amigos tres minutos ya se la saben combate individual y vamos a darle con el deck de drink meter y vamos a ver si nos encontramos no se encuentra nos encontramos y pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal y qué tal nos va así que pues vamos a esperar mientras esperamos recuerden recuerden seguirnos en nuestras redes sociales twitter facebook youtube twitch que está aquí abajo en la descripción y también pueden unirse al canal de disco si quieren más combates de ya sea de yugi de pangar en el nintendo switch bueno ya nos encontramos este entre otras otras actividades que tenemos por el canal bueno vamos a ver cómo nos va esperemos que bien un empate en el el yankenpon a shimite yo ya está le ganamos no sé con vamos a ver qué que nos tiene que ofrecer johan johan un seguidor del canal nosotros nos estamos de la chingada tengo nada más algo bueno el duality y todo lo demás una es una mano horrible ok no vamos a ver qué tiene abajo bueno no vamos a ver qué tiene arriba mejor dicho no vamos a ver qué tenemos por aquí con la dualidad que recordemos que el nuevo actualización llega en primavera vamos a ver qué qué cosas nuevas nos traen y aparte nos traen el 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 nuevo reglamento entre el legacy of the dwellings o sea de poner cosas bien rotas y llenar el campo de puro sincros y jaladas y media ponemos esto y terminamos nuestro turno la verdad nos está saliendo horrible a mano no pero pues vamos a ver qué 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 tal pudimos haber destruido la carta de abajo pero vamos a esperar una situación más viendo que está poniendo cartas boca abajo posiblemente tenga un deck del zodiac ahorita ahorita vemos ahorita vemos eso qué qué horrible qué horrible manota qué horrible manota vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto ah bueno creo que no me equivoqué jajaja jajajaja me equivoqué primero era soul absorption ay dios qué hacemos conmigo era este primero yay activamos, cadena, sí vamos a ver qué tiene abajo descartamos una descartamos esta y destruimos esta no quiero destruir otra carta ok no puedo hacer Special Summon pero podemos hacer un Normal Battle muy buena muy buena sabemos que tiene Fleet Summon lo cual está muy bien sabemos que y tiene ciertas cartas ok no está el Necroface ya se fue un Man digo un Eater of the Million terminamos turno de hecho de hecho necesitamos en juego un Eater of the Million dicho y hecho a ver a ver a ver Special Summon hacemos esto esperemos que en la nueva actualización nos nos den la opción de seleccionar todo lo que queramos es un Dead Spellcaster entonces es un Dead Spellcaster sí o no 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 es Activamos el efecto de Aether of the Millions Termino mi turno Vamos a ver que hace el Convocamos Estamos a batalla Y pegamos Cilindros mágicos Mirror Force Ni una Y ni otra Bueno, fue algo rápido Si me sacó de onda El La carta de Del maguito que me destruye Las cartas de magia trampa Digo las cartas de magia Las cartas de monstruo Como un maniter Pero de magos Este Pues bueno Fue algo Algo rápido De cierta forma Muchísimas gracias a Johan Por jugar con nosotros Y fue un buen duelo Algo rápido Pero fue un buen duelo Y espero que les haya gustado Igual a ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos en este video Si les gustó No se les olvide Regalarnos un like Compartir y comentar Seguidnos en nuestras redes sociales Que están abajo en la descripción Recuerden que Igual si quieren jugar con nosotros Nos pueden decir Nos pueden agregar Y pues ya nos estamos viendo En algún domingo Para jugar Un duelo Con ustedes De momento nos despedimos Gracias por acompañarnos Y nos estamos viendo En el siguiente video O directo De Let's Play Me Y mi tines blog Cuídense mucho Y hasta la siguiente Los quiero Bye bye Chau